No sé si ustedes se acuerdan, en la década del 70, esta familia fue elegida familia modelo, modelo de amor, de comprensión, de unión, y hoy volvimos, casi después de treinta y pico de años, a ver en qué estado se mantiene ese amor familiar. Acompáñame con la cámara, por favor, Calimberti, perdón, es una sorpresa. Nos hemos metido, estamos que ya te sea Argentina Tele... Habíamos hablado con usted, ¿se acuerda? Sí. Venimos a hacer un reportaje para ver si la familia se sigue queriendo, si sigue todo eso intacto en este día de Navidad. Sí, la señora Iris está sola y está bastante malo, así que han llegado en un día que preferiría que venga más. Vamos a tratar de levantarle el ánimo, vamos a alegrarla. Señora Iris, señora Iris. ¿Quién me llama? Estamos de ATC, Argentina Televisora Color, este año no competimos. Ay, pero qué alegró. Soy Edith, felicidades. Qué encantadísima, eh, siéntese. Venimos a recordar todo aquello que fue tan lindo y tan grato en la década del 60, cuando usted y su familia salieron elegidos. La familia tipo, la familia amorosa. Claro, la familia amorosa. Ustedes en aquel momento eran usted su marido y su primer hijo. El primero. ¿Cuántos chicos tenían? O maldito. Doce. Doce. Doce hijos. Doce hijos. Qué amor, hay que tener amor para ser doce hijos. Sí, yo diría más que amor, lo que hubo fueron reacciones carnales, porque amor había, pero no de la forma en que la gente lo ve ahora. Era un amor mucho más sublime. Éramos como Doris Day. Eran como Doris Day y Ross Hudson. Igual que Doris Day y Ross Hudson, dígale, porque ella ha tenido los doce hijos, pero los he amamantado yo. Yo fui la madre de leche de sus doce hijos. O sea, la ama de cría. Porque yo ya no quería estropearse las tetas y los pezones. Decí la verdad, señora. Sí, es verdad. Después vamos a charlar sobre la... Bueno, no, 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 no. Le pido por favor, si me permite que primero hagamos... Me vas a hacer sombra ahí, con el aparatito. ¿Por qué traen todos esos aparatos a mi casa? Y porque estamos haciendo, estamos tratando de recordar aquello. Fíjese que... Yo no puedo creer lo que usted me dice, perdóneme, señora Irisada. Sí. El tema de que no había amor. ¿Cómo no va a haber amor? Es decir, había amor, pero no había caricias, por ejemplo. Ajá. Nunca, nunca tuve caricias. Había caricias fuertes, este, pero en intimidad con mi marido. Pero eran generadas para usted, señora Iris, porque siempre era generado también bastante odio en su familia. Odio. Y sí. Romalda. Ahora, este... Disculpeme. Romalda, es mi amarellad. Disculpeme, quise acotar algo para que la gente sepa. Yo estoy casi paralítica, casi paralítica. Ah. Este, luego de que mis hijos se me fueron todos, son todos modelos. Trabajan en Milano, en New York. Con la agencia de... Dotto no es. Este, Klein, algo de Klein. Este, están todos allá, son todas modelos, y estoy muy, este, orgullosa. Mi familia sigue siendo la familia modelo. Bueno, pero... Es raro que se le hayan ido. ¿Usted tiene contacto? ¿Reciben cartas? No recibe ninguna carta de su familia. La familia no la quiere. La verdad, la familia no la quiere. Ella se ha hecho odiar hace 30 años. Ha provocado un odio que yo también, que digo... Yo le pediría a Rom... ¿Cuál es su nombre? Romualda Quiroga. Romualda Quiroga. Pero en mi casa siempre pan dulce, Navidad, lleno de gente. Estamos en una fecha tan grata, venimos a hacer una nota agradable. Hace 32 años que tenemos la misma tipo de fiesta. Yo era rubia, rubia, más rubia que ahora. Y tenía el busto ahí de Doris Day, tenía. Ajá. Y mi marido se daba, tomamos los... ¿Su marido? ¿Su marido? ¿Los cornflakes a la mañana? ¿La ha abandonado o usted sigue...? Eh, no, hace 6 años que no lo estoy casada todavía. No estoy separada. No, no estoy separada. Bueno, tenemos noticias nosotros que su marido está en Hong Kong y que ha armado una familia con una oriental allá. Sí, dice. Recién me doy cuenta. Este... ¿Se ha casado de nuevo? Se ha casado de nuevo. Se casó, yo te lo dije. Pero yo no sabía nada de eso. Lo estaba esperando. A mí me parece que usted la tiene desinformada a la señora. ¿No es el primer caso de una madre llave que le cree a un entorno a la señora que la tiene? Yo la vengo a aguantar. No, porque yo trasté de adoptar un hijo. Todo me ha salido mal, ¿eh? Después de los 12, quiso uno... Quiso adoptar cuando quede sola. Claro, para que se le quede con usted. Claro, para que se me quede acá, por lo menos que no me salga. Bueno, nosotros eran espigados, larguísimos, divinos. Se fueron todos, todos. Todos se van de mi lado, todos. Bueno, pero ahora vinimos... Entonces trasté de adoptar y no me lo permitieron por mujer sola, por mujer sola, y entonces me quedé paralítica. Mentira. ¿Pero puede caminar o no puede caminar? Puedo mover un poco los pies, pero no puedo caminar. Mentira. Nunca probaste. Esta Navidad es terrible para mí, porque soy la familia modelo, pero no, no, no tengo nada. Y es más, he sido egoísta, creo. Creo que fuiste egoísta. ¿Cómo no? ¿Fuiste egoísta? ¿Cómo dice Romualda? Que fuiste egoísta a los 30 y pico de años, con tu familia, con todo el mundo. Me perdona un minutito, pero quiero conversar un poquito con Romualda. Romualda, vamos acá al lado del árbol a hacer como una evocación. ¿Qué me cuenta usted, la señora? Sí, yo quiero que le cuente la señora. Le voy a contar toda la verdad, porque ya ahora ya no se puede. Nunca fueron una familia modelo. Ellos estuvieron internados con Evangelina Salazar y Palito Ortega para familia modelo y ganó Evangelina y Palito. Ella no ganó. Su hija a las cachetadas la escupía en la cara por las barbaridades que le decían. ¿Es verdad que son modelos? Le pegaba... Mentira, que son modelos. ¡Te estoy escuchando, Romualda! Le pido, por favor, un minutito que estoy hablando. Es Navidad. A mí me dijeron que una anda por Marsella en el puerto, la otra está internada por sobredosis, que la internaron porque no podía más. Yo se lo quise decir varias veces, no quiere escuchar. Dice que está sorda, así como dice que... Dice que ella no puede dar amor y recibirla. ¿Es mala? Ella es malísima. Fue siempre mala con su familia y mala conmigo. Porque conmigo fue malísima. Le pedí, por favor, que esta Navidad es la única Navidad que... ¡Romualda! ¡Te estoy escuchando, señora! Estoy diciendo... La tengo acá comiéndome la comida. No me sirve la comida coherentemente. Porque pido canelones y me trae un canelón o medio canelón. Entonces no como nada, no como nada. Me trata mal, me tiene mal. Está todo mal esta noche de Navidad. Pero usted con la fortuna que tiene, dice que está como que... Romualda, perdóneme, Edith. Este, quedás despedida. ¿Cómo? Quedás despedida. Señora, ahí dice hace años que trabajo para usted, ¿eh? Y no me puede despedir en la noche de Navidad. Mirá, te despido y te re-despidi. Porque te lo hago a propósito. Mire, te vas de mi casa, chegua, porque ya te tengo aguantando a vos. Hace rato y no quiero pasar una Navidad como... Estoy paralítica. El espíritu navideño... El espíritu navideño no existe. Odio la negatividad que tiene. Está bien, señora Iris. Está bien, me voy. Antes de nada le quiero dar... Tome, este es el último recibo de la bóveda. Lo pagué todo. ¿Qué es eso? Entierres en paz. La bóveda de ella. Se la viene pagando hace rato. Es el último recibo. Ahora podés estar tranquila. Perdóname. ¿Usted la mantiene a ella entonces? Yo la estoy manteniendo. Y te quiero decir más. Te voy a dar mi regalo de Navidad antes de retirarme de este hogar que estoy orgullosa de irme. Estoy orgullosa de no aguantarte más. ¿Cuál es el regalo? Te quiero dar el regalo de Navidad. Se va a quedar sola. Pero un regalo para mí nunca ha pedido ningún regalo ese. Voy a buscar la llave del pacho. Escucha. Escucha. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Ah, gente trae. Adelante. ¿Quién es esta gente que entra? Romualda, le pido por favor que nos aclare para la cámara. ¿Qué es esta gente? La tía Iris. Que les ha dado de comer hace 16 años. Les viene dando de comer. ¿En dónde? Agradezcanle a la tía Iris. ¿En dónde? Nunca te diste cuenta. Nunca te diste cuenta y supiste lo que hacía. ¿En dónde les doy? Festejemos la Navidad con la señora Iris. Acláreme un poquito. ¿Quiere decir que la comida que ella notaba que faltaba en la casa, usted se la daba a los pobres? Sí, es la comida. En nombre de la señora Iris he dado la comida. Ay, lo único que faltaría es que cayera nieve. ¿Querés que pida? ¿Pido la nieve? Que hay que ir nieve. La nieve. Por favor. Unas copas de champán. Vamos a brindar. Pude pararme, Camino. Edith, puedo pararme. Milagro de Navidad. Abuelo Tom. Felicidades a todo el mundo. Alegría. Felicidades. Todo lo que es tristeza se troja en alegría. ¿A qué no irá con ellos? Salud, felicidades a todo el mundo. Salud. Un alegrón. Víganos, viejitos. Esta ha sido la real realidad de Navidad. Hoy no tuvimos que salir muy lejos. Encontramos acá el alguien que se sentía muy mal, que estaba desdichado. y tenía el amor de toda la gente. Felicidades. El amor ha ganado otra vez más. Felicidades. Salud. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene, felicidades. Salud. Felicidades. Felicidades. Felicidades para todos. Feliz año, Luis. Qué bueno, qué buena en la vida.